El gobierno de María Eugenia Vidal pretende regular la utilización de cuatriciclos en toda la provincia de Buenos Aires. Recordemos que ha habido más de un accidente vinculado con este tipo de vehículos y que la regulación es muy laxa, es prácticamente inexistente. Por tal motivo se plantea una serie de normativas que podrían ser aplicadas ya desde el próximo verano en caso de que pase este proyecto por la legislatura provincial. El gobierno bonaerense quiere regular el uso de cuatriciclos para reducir la posibilidad de accidentes en especial en el verano. Para esto exigirá licencia para conducir, seguro obligatorio y ajustará los controles para que se usen casco, tanto los conductores como los acompañantes. Un proyecto de reforma al Código de Tránsito Provincial que envió María Eugenia Vidal a la legislatura intenta cubrir ese vacío legal. Hoy casi no existen normativas para el paseo en los ciclomotores de tres y cuatro ruedas. El resultado es un aumento en el número de accidentes en los que muchas veces quedan involucrados menores que conducen estos tipos especiales para transitar en la arena y en zonas escarpadas. Un punto clave de la modificación es que los cuatriciclos serán considerados vehículos automotores y quedarán comprendidos en las normas generales. Quienes estén al mando deberán llevar licencia habilitante con la categoría que corresponde, seguro obligatorio y patente. No se permitirá el transporte de demás personas que las permitidas por el fabricante. Además, en el caso de los vehículos que no tengan parabrisa, quien ocupe el lugar frente al volante deberá usar anteojos. Las leyes provinciales y nacionales impiden que los cuatriciclos transiten por la vía pública. Esto no se modifica, pero los municipios, sobre todo los costeros, deberán establecer los espacios por donde podrán andar, habrá zonas, corredores y predios de uso seguro. La gobernadora Vidal pretende que el nuevo régimen regulatorio esté en práctica en la próxima temporada de verano.